Soy el hombre que te protegerá, soy el hombre que te pida con horda Es mi nombre el que en tu mente está, yo soy tu hombre Para que sepas quien, realmente estará a tu lado Nunca había pensado cuanto amar significaba y cuantas cosas ignoraba antes de escuchar tu voz Nunca quise hacerlo pero hoy me encuentro haciéndolo, no quería decirlo pero soy un libre abierto y no Puedo controlar mis emociones ante tanto amor y cada vez que abrazas a este pobre ilusionado yo No puedo negar que navegar es explorar cada lunar para besar el blanco mar y llegar hasta el corazón Que tu posees en ese tesoro que llamamos cuerpo todos pero pocos lo valoran Es normal ahora que pienso que es lo que hago, proteger a lo que amo y darle más de lo que gano porque Yo soy el hombre que te protegerá, soy el hombre que te pida con horda Es mi nombre el que en tu mente está, yo soy tu hombre Yo soy el que te protegerá, soy el hombre que tu vida color da Es mi nombre el que en tu mente está, yo soy tu hombre Más de lo que gano porque nunca es suficiente para demostrar quererte Mi alma se queda en vano, ven que en cada invierno mis brazos serán el manto Que arrope en ese cuaderno en el que escribo que te amo Eres tú, la que cada mañana está en mi mente Eres tú, la que extraña mi cama al no sentirte El que te esté esperando sonriente, el que no te deje sola, el que siempre esté presente Porque yo soy el hombre que te corresponde, el amor que buscas incluso cuando se esconde Crecí por ti, por ti creí, para ti yo me hice, porque yo, yo soy tu hombre Yo soy el hombre que te protegerá, soy el hombre que tu vida color da Es mi nombre el que en tu mente está, yo soy tu hombre Yo soy el hombre que te protegerá, soy el hombre que tu vida color da Es mi nombre el que en tu mente está, yo soy tu hombre Siempre estaré a tu lado para protegerte Porque eres tú, la única en mi corazón Escúchame, cuando te sientas sola estaré Cuando quieras solamente estar tranquila, yo lo haré Cuando me preguntes que es para mí el mundo Solo te miraré Yeah Yeah